En los años 40, México experimentaba una época de apogeo económico llamado el Milagro Mexicano. El país entraba a la modernidad, había una clase media estable, muchos iconos del cine y artistas del muralismo muy destacados entre los que María Izquierdo intentaba abrirse paso. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en Jalisco en 1902 y desde su infancia comenzó a desarrollar amor por el arte, en especial por la pintura. En su juventud se trasladó a la Ciudad de México e ingresó a la Academia San Carlos en donde tuvo excelentes maestros como Manuel Toussaint, aunque su mayor influencia fue Rufino Tamayo, con quien incluso tuvo una relación amorosa. Sus primeras obras se enfocaron en mostrar su entorno cercano y son retratos de su familia y amigos, además de naturaleza muerta y paisajes que le recordaban a su infancia rural. Posteriormente sus obras mostraban edificios, semáforos y eran el reflejo de su vida en la Ciudad de México. Poco a poco Izquierdo fue llamando la atención, siendo la primer mujer en exponer su obra públicamente gracias al concurso de pintura de una cementera. Es difícil catalogar su obra porque es muy variada, aunque la naturaleza femenina está presente en muchas de sus pinturas. Fue una mujer muy activa, fue parte de la liga de escritores y artistas revolucionarios y entre otras cosas impartió la conferencia radial Las mujeres y el arte, en donde denunció la opresión que vivían las mujeres, dedicando también muchos años a escribir acerca de la problemática de la mujer artista. María sorprendió al país con pinturas de mujeres desnudas y encadenadas en espacios metafísicos, lo que la llevó a romper con la imagen de la mujer como madre, maestra y patria, que era como se había plasmado hasta entonces, para mostrar la melancolía, el silencio y el dolor. Su obra estuvo a punto de trascender a los murales y entrar a un mundo enteramente de hombres, pero vivió un terrible revés. Izquierdo iba a ser la primer mujer en llevar su pincel a un edificio de gobierno tal como Orozco, Rivera y Siqueiros, los tres grandes del muralismo en México. Ella pintaría en el antiguo palacio del ayuntamiento, corazón político de la Ciudad de México, sin embargo, su proyecto fue cancelado de repente y sin explicación alguna, tras lo cual se le ofreció cualquier muro de escuela o mercado, lugares con, obviamente, menor carga política, pero ella dejó claro que si no era el palacio no pintaría en ningún otro lugar. El asunto jamás quedó claro, ella expresó que todo había sido debido a que Siqueiros, Orozco y Rivera pidieron al regente de aquel tiempo que considerara dicha decisión, pero ninguno de los tres declaró nunca su postura. María no pintó en ningún otro muro. María Izquierdo fue una pintora que levantó la voz, que se hizo escuchar y a final de cuentas nos dejó obras con un mundo femenino especial, único, íntimo, secreto y de alguna forma llegó a compartir espacios artísticos importantes en una época en la que las mujeres no tenían muchas oportunidades.